Buen día, buen día, gloria al Señor, Dios bendiga, bienvenido a este programa La Visión del Remanente con el evangelista por la misericordia de Dios, Miguel Pueva. En este día estaremos tratando un tema de suma e vital importancia para la Iglesia de Jesucristo. Estaremos tratando el tema del desarrollo de los dones del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y para esto vamos a tomar como base bíblica el Evangelio según San Mateo en su capítulo 25, su versículo 14 y estaremos leyendo algunos versículos bíblicos. Gloria al Señor. San Mateo 25, 14, por ser palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno Dios cinco talentos, a otros dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Bueno, aquí vemos al Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor, hablando de los talentos, de los dones y los regalos. Un talento es un don, es un regalo inmerecido. Nosotros no lo merecemos, no hemos trabajado para eso, pero Dios en su amor y en su misericordia nos ha dado gloria al Señor. Eso talento. El Señor dice que Él subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores y evangelistas. ¿Cuál es el propósito de estos dones? No es engrandecer al hombre ni para que el hombre se sienta más grande que el otro porque tiene un don que sea quizá de mayor vitalidad desde el punto de vista humano, sino para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, gloria al Señor para siempre. Estaremos trayendo algunos tópicos que son importantes y vitales, que usted lo sepa, para el desarrollo del ministerio. Lo primero es que usted debe descubrir cuál es el talento que tiene. ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? ¿En qué Dios quiere que usted se desarrolle? Eso es de suma y vital importancia. ¿Cuál es el área en la que Dios quiere que yo me desenvuelva? Porque si nos vamos al término humano y a poner un ejemplo humano, sería como desastroso que un piche le esté ocupando la primera base o que un piche le esté fildeando y que el fil esté pichando. De manera, bendito sea el nombre del Señor, que los roles o el rol para el cual Dios lo llamó a usted es de suma y vital importancia que usted lo sepa para que lo desarrolle. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa es que lo desarrolle, no solamente que lo tenga, porque hay gente que tiene dones, pero no desarrollan a la capacidad que Dios quiere o para la capacidad que Dios le ha dado el don. Dios le ha dado el don y Él quiere que usted lo desarrolle a cierta capacidad. Por lo tanto, aquí no vale el ser conformista, gloria al Señor, no es válido ser conformista, ni quedarse corto para lo que Dios lo ha llamado. Dios quiere que usted lo desarrolle a su capacidad. Dice que a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Es importante que usted sepa esto. Si Dios le dio algo, usted tiene el potencial, porque dice que Dios mira la capacidad que usted tiene para desarrollar eso. Dice que le entregó a cada uno conforme a su capacidad. Gloria al Señor. De manera que si Dios le entregó un don, no sea cobarde como quizás Jeremia, que dijo en una ocasión, no es que soy niño y no sé hablar. Él se estaba limitando, autolimitando. Se estaba poniendo el traba, gloria al Señor, como si el Señor, gloria al Señor, no sabía para qué lo había llamado, o como que si el Señor no entendía la capacidad de él. Gloria al Señor, aleluya. Jeremia comenzó a ponerse traba y el Señor le dijo, no diga que tú eres niño, porque donde quiera que te envíe tú irás y lo que yo ponga en tu boca tú lo hablarás, porque tú tienes la capacidad, porque yo te he dado la capacidad. Tiene que entender también que cuando Dios te da un don, Dios te habilita con la capacidad, o él sabe que tú tienes la capacidad para que tú desarrolles eso. Mira, otra de las cosas que dice fue que él le entregó el talento y se fue. De manera que entendemos que Dios te entrega el talento, pero Dios lo deja en tus manos, para que seas tú quien desarrolle ese talento. Dios no va a desarrollar lo que él te entregó por ti. Eso te compete a ti. Como dice Josué, a Josué dijo que se le entregó el monte, y Josué dijo, ese monte es mío, soy yo que lo tengo que conquistar. Tengo 86 años, pero todavía tengo fuerza. Gloria al Señor para pelear, para avanzar, para pelear por lo mío, para conquistar lo que es mío, para apoderarme de lo que es mío, para desarrollar lo que es mío. De manera que eres tú, hermano. Gloria al Señor, a quien Dios le entregó, aleluya, la responsabilidad de desarrollar el don. Repito, Dios no lo va a desarrollar por ti. Dios te va a dar las pautas, y te va a dar las herramientas. Pero quien tiene que desarrollar el don, eres tú. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno, que cuando se nos entregó esta capacidad para el don, también se nos entregó todas las herramientas que nosotros necesitamos para el desarrollo de ese don. Así que, otra cosa que quiero que comprenda, es que muchos hoy en día están mirando el crecer horizontalmente. Horizontalmente es crecer hacia los hombres. Muchos dicen, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como mengano. Pero quiero decirte algo, eso es importante, hasta que eso no le ponga límite a tu ministerio. Porque quizá Dios te dio un ministerio, quizás el ministerio de fulano es de uno o de dos, pero el tuyo quizá es de cinco. Es bueno que tú tomes las cosas buenas de esa persona, pero no que quieras ser al grado de él. Gloria al Señor. Si no, gloria al Señor, que sea al grado tuyo. Porque si tú quieres ser al grado de él, y Dios te dio a ti para el grado de dos, y aquel tiene el grado de cinco, te va a sentir muy mal, te va a sentir muy limitado. Y quizás no es que está limitado, sino que Dios te quiere a ti en el grado de dos, y a él lo quiere en el grado de cinco. De manera que, es bueno, mirar a los demás para copiar cosas, pero no para limitarte. Mira hasta donde Dios quiere que tú ensanche tu tienda. Mira hasta ver donde Dios quiere que tú ensanche tu territorio. Y recordando que el ejemplo que tenemos es Jesús. De manera que crecer horizontal quizás es bueno, pero también hay que crecer verticalmente. Hay personas que cuando hablamos de crecer horizontalmente, estamos hablando de que ellos quieren, Gloria al Señor, compararse con los demás, ser igual a los demás, y algunas veces entra hasta un nivel de envidia, que tú quieres ser hasta tal punto, hasta tal punto lo que él es, y alcanzar ese nivel, que si tú no alcanzas ese nivel, te sientes al menos. Está creciendo solo horizontalmente. Tiene que crecer también verticalmente. Tiene que crecer hacia Jesús. Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Gloria al Señor. De manera también que el hecho de que tú quizás fluya más que fulano, quizás no es hasta ahí que Dios te quiere. Tú fluye más que fulano, pero Dios te quiere fluyendo más todavía. Por lo tanto, tiene que enfocarte en tu ministerio. Una de las cosas de las herramientas, Dios nos ha dado herramientas para equipar nuestro ministerio. Una de las cosas que Dios nos ha dado es el ayuno. Oye, un ministerio sin ayuno es un ministerio sin poder. El poder del cristiano está en la oración. Dios nos ha dado la espada del espíritu para que podamos, aleluya, cortar todo dardo del fuego del maligno. Esto representa la palabra de Dios. Un ministerio cristiano sin palabra de Dios es un ministerio fracasado. Cualquier viento de doctrina lo tulba. Cualquier viento de doctrina lo destruye. Cualquier viento de doctrina lo amedranta. Pero cuando tú tienes palabra de Dios, tu ministerio es sólido, porque la palabra de Dios es como una roca inconmovible. Hay ministerios que hoy en día quieren basarse en filosofía. Quieren tomar la psicología para traerla al evangelio y quieren ministrar a través de la psicología. Te quiero decir que la psicología no es un fundamento seguro. El apóstol Pablo le dice a los corintios que era gente de mucha palabra. Estaban los más grandes filósofos, pertenecían a Grecia. Era como la cuna. Corintio era como la cuna de la filosofía. Y Pablo le dice a ellos, a la iglesia de Corintio, cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra. Porque esto no se trata de traer una palabra bonita solamente. Esto se trata de traer la palabra de Dios tal y como está escrita. Porque como dice el escritor a los hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de doble filo. Oye, ella es viva, no es palabra muerta, es palabra que transmite vida, pero también es eficaz. La palabra de Dios hace un trabajo y hace un trabajo perfecto y un trabajo completo. Diferente a la filosofía humana, gloria al Señor, que quizá no puede trabajar el alma, el espíritu y los tuétanos y discernir lo más profundo del corazón, pero la palabra de Dios se mete a lo más profundo y disierne los pensamientos y las intenciones de corazón y nada hay oculto que se le oculte a la palabra de Dios. De manera que necesitamos ministrar, no con filosofía, el ministerio cristiano, no con psicología humana, necesitamos ministrar con palabra, palabra viva, palabra de Dios. Otra cosa que es necesario, el estudio de la palabra, dice que Dios puso maestro, es necesario tu educación cristiana, es necesario que como ministro de Dios, si quieres ser eficiente en el ministerio, te discipline y te eduque en la enseñanza de la palabra de Dios, comienza a escuchar palabras sabias, comienza a escuchar enseñanza bíblica, gloria al Señor para siempre, y no solo a escucharla, sino a meditar y a buscar el discernimiento y la interpretación que da el Espíritu de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y estuvimos hablando bajo el tema, gloria al Señor, cómo desarrollar un ministerio. Dios quiere que tú tengas un ministerio y quizás te ha dado un ministerio, pero no solamente quiere que tú tengas un ministerio, Dios quiere que tú desarrolles tu ministerio, pero no solamente que te quede ahí, que desarrolle tu ministerio, sino que lo desarrolle a la capacidad a la cual Él te ha dado. Dios te bendiga, estuvo con ustedes el evangelista Miguel Cueva a través de este programa, La Visión del Remanente.